Está con los hermanos. Ahorita les llamo la lista, entonces puedo explicar el tercero. ¿Qué dice? ¿De clase? ¿Colette? ¿Colette? Jessica, una pregunta. Dime. Dime. En algunos casos se supone que un curso va más adelantado que otro, ¿sí? No, es que un curso va más adelantado que otro. Ustedes van más adelantados que esto A. Pero no es porque... Es raro porque, mira, profe. Es que a nosotros al inicio nos dijeron que éramos esto A. Y nos dijeron que éramos esto A, pero en el carnet aparecemos como esto A. Un error, debe ser un error de... Pero entonces ustedes van más adelantados. Es porque como yo tengo en sexto A clases los lunes y hay festivos. Entonces a ellos yo siempre... Y son dos horas. Entonces a ellos, a partir de la semana pasada y esta también que va a pasar... Esta semana, perdón. Y la siguiente y la siguiente. Vamos, van a estar más atrasados debido a que yo no les dicto la clase el lunes porque es festivo. Es por eso, nada más. Por eso ustedes van un tema adelante. Solamente es por eso. Listo, me van a decir qué dicen con ayuda del traductor o con sus conocimientos. ¿Qué dice el tercero? Dice clase. ¿La clase? Esa es la página 31, ¿cierto? Sí, mi amor. Colecto 45, ¿por qué? De hojas de papel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿La clase? La clase colectó o recolectó cuatro mil quinientas libras de papel. La clase. La clase recolectó cuatro mil quinientas libras de papel. Los estudiantes envolvieron los papeles. Recolecto, espera, recolecto. Recolecto. Cuatro mil quinientas. Cuatro mil quinientas libras de papel. ¿Libras de papel? Punto. Los estudiantes envolvieron los papeles. ¿Qué papel? Los estudiantes. ¿Evolvieron los papeles? ¿Envolvieron? Sí, señora. ¿Envolvieron los papeles? ¿Envolvieron los papeles? En paquetes de cincuenta libras. ¿En casetes? Paquetes, profe. ¿En paquetes? En paquetes de cincuenta libras. ¿Profe? ¿Qué preguntan? ¿Cuántos paquetes tenían? Diez. ¿Cuántos paquetes tenían? Toca dividido. Señora. Entonces, el dividendo es... ¿Qué tiene que hacer? Una división. ¿De qué? ¿Con qué? De cuatro mil quinientos dividido cincuenta. Por favor, hacer esa división. Entonces, ahí tienen que hacer una división. ¿Y el divisor es? Tienen que hacer una división de cuatro mil quinientos entre cincuenta. Entre cincuenta, profe. Por favor, no les voy a hacer la división. Ustedes tienen que hacer la división. Todo como yo ya la hice. Listo. Ustedes hacen la división y generan la solución. Entonces, hacen la división. Lógicamente, yo quiero ver la división ahí. Yo quiero ver la división ahí. Y escriben. Tienen que escribir la solución. En este caso, ¿Hay el resultado? Tantos paquetes. Tienen que escribir la solución. ¿Listo? Profe, ¿están haciéndolo de la guía? Sí, mi amor. El punto número tres. ¿Te echaron una pregunta? ¿Te echaron una pregunta? ¿Me perdón interrumpir? Ay, monas las dos. En una división... Ya soy un y verde. A mí me falta la solución. A ver. Yo sé la cuarenta y seis. Espera. No, espérate, espérate. En una división, en una división, el cociente es cuarenta y ocho y el divisor es veintiséis. Acordémonos cómo se comprueba la división. Hallando el dividendo. ¿Cómo hallaban el dividendo? ¿Cómo hallaban el dividendo? Multiplicando el cuarenta y ocho por el veintiséis. Multiplicando el cociente. El cociente. El cociente por el veintiséis. El cociente por el divisor. O sea que la señorita María José tiene razón. Tienen que multiplicar... María Fernanda. María Fernanda, perdón. Tienen que multiplicar cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho por veintiséis. Y eso nos da un... para poder hallar el dividendo. ¿Cierto? Es mil doscientos cuarenta y dos. Entonces, tienen que multiplicar... Dividendo, si lo escriben. Tienen que multiplicar el cuarenta y ocho por el veintiséis. Para el dividendo. ¿Listo? A mí me dio cuarenta y seis, profesor. No, mi amor, no puede ser cuarenta y seis, porque cuarenta y ocho por veintiséis como va a dar menor. No puede ser cuarenta y seis, ahí lo tienes mal. Profe, yo ya lo hice. Me dio mil ciento cuarenta y cuatro. ¿Sí, mafe? A mí me dio mil doscientos cuarenta y dos, profe. Profe, a mí me dio mil seis... Mil... A mí me dio mil doscientos. Nos dieron cuatro respuestas de... Ni siquiera es una división, es una multiplicación. ¿Sí? Sí, o sea, a mí el resultado de la multiplicación me dio mil. Vamos a mirar a ver si el joven canil tiene razón. Sí, profe, yo también ya la hice. Qué niña tan juiciosa, y antes no asistía ni a clase. Eso está bien, mafe. Sí, tú también. Profe, yo casi termino la primera división. Listo, entonces vamos a revisar la primera división, a ver si canil tiene razón. Yo creo que sí, porque él es un niño muy pilo. Vamos a revisar. Noventa y seis. Nueve mil novecientos... Nueve mil ochocientos noventa y ocho dividido entre noventa y seis. Vamos a revisar. Ustedes me van a ayudar. Juan, tú que ya la hiciste, me vas a ayudar. ¿Cabe nueve? No, ¿cierto? ¿Hasta dónde cabe? No. Noventa y ocho... Dos cifras. Noventa y ocho, dos cifras, muy bien. Como lo dijo Juan, dos cifras, muy bien. Por favor, me regalas el primer cociente. Para ti, ¿cuál es el primer cociente? Uno. Uno. Porque uno por noventa y seis da noventa y seis. A noventa y ocho daría cuánto? Dos sobran. Dos, muy bien, muy bien, Juan, dos. Dos, muy bien, sobran dos. Bajo la siguiente cifra, ¿qué sería cuál? Nueve. Nueve. El nueve. Listo. Ahora buscamos, en este caso, veintinueve. Noventa y seis caben en veintinueve. No, cero al cociente y bajo la siguiente cifra, ¿qué sería cuál? El ocho. El ocho, muy bien. Ocho. Muy bien, el ocho, muy bien. Ahora busco un número multiplicado por noventa y seis. Ahí sí me toca hacer la multiplicación. ¿Qué me dé cercano? O doscientos noventa y ocho. Tres. Están haciendo tres. Ustedes dicen que tres. Vamos a mirar. Doscientos noventa y seis. Bajamos el nueve. Eso me daría tres por seis. Bajamos el nueve. Tres por seis, dieciocho y una. Llevo una. Llevo una. Tres por nueve. Doscientos noventa y siete y una veintiocho. Daría doscientos ochenta y ocho. Si yo lo multiplicara por cuatro, vamos a mirar si se nos pasa. Hacer la verificación. Se va a pasar cien. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, en este caso sería cuatro. Si no, ¿para qué verifiquemos? ¿Por qué no? Cuatro por seis, veinticuatro. Llevo dos, ¿cierto? Llevo dos. Y cuatro por nueve. Cuatro por nueve. ¿Cuatro por nueve, treinta y ocho? Bueno, treinta y seis y dos que llevaba. Treinta y siete. Treinta y ocho, perdón. Cuatro por nueve. Una pregunta. Treinta y dos que llevaba, treinta y ocho. Como lo dijo Juan. Yo que ya lo hice, ya lo puedo decir. Como lo dijo Juan, era obvio que se pasara. Entonces, lógicamente, es doscientos ochenta y ocho. O sea que el tercer cociente sería tres. Treinta y tres. ¿Y qué le hace falta, cuánto da la resta, perdón, de doscientos noventa y ocho menos doscientos ochenta y ocho? Diez. Diez. O sea que el residuo sería diez. Vamos a hacer la comprobación de la división. Acordémonos, como lo dijo Juan, es una división inexacta y vamos a verificar cómo es la comprobación de la división inexacta. Acordémonos que era hallar el dividendo en donde se multiplicaba el cociente o el división de primeras. Eso no interesa cuál se ponga de primeras. El cociente. El orden de los factores. El orden de los factores no altera el producto o no altera el resultado, como lo quieras llamar. El cociente por divisor más residuo. Eso era. Entonces, en este caso, yo voy a llegar y voy a multiplicar el cociente, que sería ciento tres, por noventa y seis. Por noventa y seis. Y le voy a sumar el diez, que es el residuo. Entonces, voy a hacer la respectiva multiplicación de ciento tres por noventa y seis. Y le da seiscientos dieciocho. Después con el nueve da nuevecientos diecisiete. Muy bien, muy bien. Espera, 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 espera. O sea, multiplican noventa por noventa y seis por diez el resultado y después ese resultado se multiplica por tres y se le agrega el diez. Sí. Pero vamos a hacer la multiplicación normalita. Nueve por seis por tres, dieciocho, llevo una, ¿cierto? Seis por cero, cero y una, una. Seis por una, seis, ¿cierto? Bajo la siguiente cifra, nueve por tres, veintisiete, llevo dos. Nueve por cero, cero, entonces, que haría dos, que haría nueve. Nueve. ¿Listo? Bajo. Y eso me daría, bajo el ocho. Yo me daría nueve mil ochocientos noventa y ocho. Bajo el ocho. Y eso me queda ocho, ¿cierto? Sí. Eso también me quedaría ocho. Ocho. Y quedaría nueve. Listo. O sea, que la multiplicación me dio nueve mil ochocientos ochenta y ocho. ¿Cierto? Y yo lo sumé más. Y lógicamente, le sumo el residuo, que sería nueve mil ochocientos noventa y ocho. Listo. Quedaría nueve mil ochocientos ochenta y ocho más diez. Y quedaría, como lo dijeron los jóvenes, nueve mil ochocientos. Ochocientos noventa y ocho. No. Ochocientos noventa y ocho. Ah, perdón. Listo. Y eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Sí. Entonces, repito. Verifican, hacen la división, miran si es exacta o inexacta. Y después de hacer eso, hacen la comprobación. Acordémonos que en una comprobación exacta solo tienen que multiplicar el cociente con el divisor. Nada más. Sí. ¿Listo? Profesor, ya lo podemos subir a clase. ¿Ya lo terminaste? Sí.